El partido de lo mejor de las piezas Los amigos del Barrio Music Tuvo y Producciones La promotora más importante de Trujillo La promotora que se respeta Jujarazo Vamos a bailarlo Para mi amigo Víctor R.G. Con mucho cariño Esa amiga Frenesis Es un grupo estrella R.G. Cuando un asesino Un asesino Te mata el amor Con un sagrado Envenenador Me distormenco Tu esperanza Para mi amiga Mari Y para Yuseli Magdalena González Y para Clarita Richard Diana Jefferson En la Argentina Y para mi amiga Frenesis Los amores Luis y Naomi Con mucho cariño La que trae del chimpón De los mil hombres Es un grupo estrella No hay rumores En las calles Me quichoteando Llorando Y si la gente Supiera Que maldades Tú Es que me anda Arrocando Yo por ser una Buena dama Mejor de que me caiga Y ahora voy a revueltar Lo que a mí un poquito Me había detallado Me arrende a un asesino Un asesino Que mata el amor Con un secreto Te mata el amor Con un secreto Puede que me caiga Y me salió Un asesino No necesito Me puede pasar Porque en mi cuerpo No lo quiero encontrar Con una creencia No necesito Para mi gente lima Con mucho cariño Esa es una franacista Su grupo estrella Ya la vida Salvador Pensado Salvador Vamos a llegar Para mi amiga Gladys Hijo Si hay rumores En las calles De que yo Tengo llorando Y si a ti Nunca supiera Te maldades No sé Que me hayan Arrocando Y ahora voy a revelar lo que había cumplido Que había regalado He regalado un asesino Un asesino que mata el amor Con un secreto que mata el amor Con un secreto que mata el amor Y pasarle a un asesino Un asesino que mata el amor Con un secreto que mata el amor Con un secreto que mata el amor Y ahora voy a revelar lo que había hecho Para cesar Y le mando hacia arriba Y le mando para arriba, mando para arriba, mando para arriba Zúbalo 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 Tres charitas, una charita, dos charitas, 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 tres 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 char Acuérdate, la gente se lo hace de Trujillo, así es, se logra la joya de su amor y asimil, la gente de Aldo de Trujillo Y para Gladys Juárez